7, griego. Zapatero. 6, Zapatero. Rápido, chicos, lo podéis hacer. El río que pasa por Derío. 13, Derío. Vale, gracias. Me ha fallado. Son casi las 9 de la noche. ¡La madre que os parió! ¡Esta, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad! ¡El nervión! ¡El nervión! Vale. ¿Lo teníais ahí? Pero ahí. ¿Lo sabía, José? Sí, y ella también. La otra vez a un barca. Por eso, joven. Y el puente. ¿Y cuál era la otra? ¿Y el mineral? Vamos a resolver la última que nos quedaba. Un segundo, ¿la sabíais? ¿Qué habrías dicho tú, José? No, en esa no... Yo habría dicho que el mineral más presente en los dátiles es el hueso. Yo te diría que el hierro, a lo mejor... ¿Qué habría dicho yo? Potasio. 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 Potasio.